Música A mi es cabrón, baby, siempre que te coma En mi cuello tu jiquis como el oro Yo no sé ni qué somos Me da contigo la nota cuando me droga Papi se siente cabrón contigo Si tú eres un sueño me quedo dormida Papi cuando estés solo, llama mi cielo Nos alejamos del mundo, pensando que este es el cielo Y cuando nos vemos nos encendemos Solo tú y yo, así nos entendemos Nos encontramos y ahí nos perdemos No compres pa' ti como quiero Mami cuando te sientas sola, llama mi cielo Nos olvidamos del mundo, pensando que esto es el cielo Pero cuando nos vemos nos encendemos Solo tú y yo, así nos entendemos Nos encontramos y ahí nos perdemos Siempre que me chinga no te aportamos al Edén A los días esperamos que me lo dé A ti yo te sigo como la estrella Belén Nada de nuevo que me lo vuelvo a poner Una habilidad cuando me quitas el sostén La masa no prohíba, baby, ya la probé En uno por tres, el tron le gané Pa' si tú te vienes, difícil de mandarte a detener Bad boy, lo feliz se desayuna Y su weed me llevó hasta la luna Cafe rico, y chingadito Tu nena que quietúa, de mí yo que insinua Pa' que tú se toque, no te ayunas Estamos con estado, de forma inclusa De este fester en la cabeza y eso me gusta Me voy a hacer pecar y eso no pone puto Qué rico se siente Tus labios me dan, me dan una corriente Qué rico se siente Tus labios me dan, me dan una corriente Con mí cuando te sientas sola Llama, mi cielo No olvidamos del mundo Pensando que esto es el cielo Y cuando nos vemos, nos encendemos Solo tú y yo, así nos entendemos Nos encontramos y ahí nos perdemos Nos compre pa' ti como quiera lo primero Viajando en la luna, como un astro Tú siempre llegas a casa, los horarios altos Fumamos y nos elevamos en el cuarto Esto parece el cielo, pero no somos unos santos Tú cateos de los espantos Qué rico huele cuando se monta en el auto En el cuerpo ya se ha puesto un par de canto Yo moriría por ella, pero ella por mí ni pa' tanto Prende, que es que a ti te da con verme Esperando el test ese que dice 20 Se siente sola y detrás tiene como 20 Baby, si nos pillan juntos que la gente ole mierda Que pase lo que tenga que pasar en la derecha el fila Y tu nalga en la izquierda Y si conmigo es lo que quieres jugar, pues yo me presto Mandarte esto, pegado a ti como un tatuaje en tu cuerpo Tú estás suelta y yo estoy envuelto Tú la tienes y me jode que no te tengo Pero cuando estoy sola, llama mi cielo Nos alejamos del mundo Pensando que este es el cielo Y cuando nos vemos, nos encendemos Solo tú y yo, así nos entendemos Nos encontramos y ahí nos perdemos No compres pa' ti como quieras lo ofrendamos Yo no sé, no sé, no sé ni, no sé ni que somos Contigo la noche